Bueno, papito. Puso pausa, es nuevo. Estaba un poquito cambiado. Abórense que... Está el don tirando el córner, así que tiene que bajar un MSD. Sí, sí, estaba yo abajo, estaba yo abajo. Hay que faltar otro más, pues. O uno de los... No sé si gano, weón. Bien, papito. Ven atrás, ven atrás. Christian. Estoy o no? ¿Cuándo pegó ese tirón? Ah, qué rica, weón. Gracias. Gracias.